Aquí me encuentro en una limusina directamente de la ciudad de Nueva York, en Opus Lounge, que estamos reventados con ustedes para toda la República Dominicana, el manbólogo Giovanni Polanco. ¿Qué te parece esa controversia que tú tienes una gira y el prodigio también está en la ciudad de Nueva York? Como dicen por ahí, hay que tenga más saliva como el magojadra, hay que tenga más saliva como el magojadra. No, pero algo que me llama la atención, porque soy una persona que me documento antes de... Él tiene en 40 actividades, el prodigio, y Giovanni Polanco tiene 34. En cuestión de números, él tiene más, pero diferencia que él tiene en dos meses, tú en un solo mes. Correcto. Increíble. Correcto, creo que sí, esa es la diferencia, pero nada, tú sabes que lo más importante es que en cada actividad el público quede satisfecho con lo que fue a escuchar, ese tiempo que sacó para ir a una fiesta de Giovanni Polanco. Otra controversia, porque no sé qué está pasando en la música típica y tú estás en el ojo del huracán. Hay un guirero que se te va de la agrupación y que tú eres un guirero, aparte de que hay un sentimiento íntegro, que tú lo sacaste donde estaba, lo limpiaste y ahora se te va, porque se te va a radicar aquí. Y no voy a meter todos los chismes. El Calman Klaas, cariñosamente, hizo un buen trabajo aquí. Yo sé que él, en el fondo, debe sentir que al entrar con Giovanni Polanco dio un paso positivo en su vida. Y él también a mí me fue de beneficio porque es un gran músico. Esperamos que le vaya bien de aquí para allá. Pero ya Giovanni Polanco tiene otro que es muy bueno. Bueno, Manolo, Manolo Guira, la guira que pica, dice él. Así que a nuestros fans, que estén tranquilos, que está todo bien, está todo normal, la fiesta sigue igualita. Eso será en Santo Domingo ya que entra Manolo, pero aquí sigue el Calman, todavía le queda tiempo. Mira, para Buena Noticia hay otro integrante que era de tu agrupación. Se fue, que es Blachi, que pegó la canción Amor Divino y, sin embargo, vuelve a su casa. Así que el hijo bueno vuelve de nuevo. Él volvió porque sabe que lo que dejó aquí no era tan malo como le pareció, quizá, en algún momento. Le pareció, quizá, en algún momento. Y yo lo acepté porque entiendo que lo que se fue también era bueno. Mira, entonces también Giovanni, él es tan controversial que quisiera también sacándote más información que al público le interesa. Que duraste dos años sin empresario aquí en la ciudad de Nueva York o en los Estados Unidos y ahora está en la mano de Chico Mambo Promotion. Bueno, ahora tenemos a Chico Mambo trabajando porque creo que es la persona clave para mantener al artista en movimiento. Entonces eso hace que los bailes se den quizá hasta mejor. Gracias a Dios no puedo quejarme, siempre la gente va a la fiesta. Y la prueba de eso es que cuando uno dice que viene para acá, la gente, los dueños de negocios, compran inmediatamente la gira. Háblame del nuevo tema, ¿sabes qué? ¿Cuál será el impacto de sabes que no al país? ¿Tú crees que estará también premiado para los soberanos el próximo año? Es un tema que la gente lo ha aceptado rápido y yo doy gracias a Dios cuando encuentro un tema así que la gente lo canta, lo canta, lo graba, lo baila. Le doy la gracia a los medios de comunicación, a los DJs por el apoyo que me han dado y va a seguir creciendo con la ayuda de Dios. ¿Tú sabías que yo tengo un video donde tú vas por primera vez? Casi quizás muchas personas no tienen este video y tú no te imaginabas que yo lo tenía. Este es un video que lo van a ver en pantalla donde tu casa, donde tú te iniciaste, donde tú te criaste. ¿Qué te recuerda a esas imágenes ahí en Santiago, en tu pueblo? No, eso es bonito, maravilloso. Mira, ahí fue como dije, por primera vez que mi papá me llevó un acordeón y lo puso en mis manos. Entonces, esa era una finca que cuidaba mi papá y ahí vivíamos mis hermanos y yo en ese ambiente de campo. Por ahí no había una casa más en ese alrededor. Me siento orgulloso y por eso volví después, 20 años después, a recordar ese momento cuando estuve ahí casi lloro. Porque, no sé, encontré algo ahí que es muy bonito, de verdad que sí. Bueno, lo que me queda es dar gracias. Gracias a Dios por todo lo que me ha dado, gracias a ese público que ha hecho a Giovanni Polanco. Gracias a ti, gracias a los dueños del circo, gracias a todo el mundo. El mambólogo seguirá pa'lante, ya lo sabes. Encuentro con la revolución del reggaetón. ¡Al suelo, papi! Con el hombre, el bacha, tuve el número uno. Papi Ángel Luis, el rey de la centro de bicho.